Al año casi 2.000 familias en España pasan por un duelo perinatal y son más de dos millones y medio las muertes perinatales que se producen en el mundo. Datos ante los cuales Enfermería pone el foco en la necesidad de abordar este proceso tan doloroso para muchas familias. A consecuencia del Día Internacional del Duelo Perinatal el pasado 15 de octubre, el Colegio de Enfermería de Alicante celebró una jornada con el nombre La Muerte y el Duelo Perinatal, mejorando los cuidados y aumentando la conciencia social para dar visibilidad a este proceso. Aprender a acompañar a estas familias, aprender a compartir con ellas el dolor y hacerles pasar esta etapa difícil pero necesaria para volver a retomar la vida es importante capacitarnos nosotros para poder ayudar a estas familias en estos procesos tan duros de su vida. Una formación necesaria no sólo para los profesionales de la salud sino también para la sociedad en general. Por un lado para mejorar la asistencia a la familia y mejorar el cuidado que va a influenciar en su proceso de duelo y para concienciar a la sociedad de que es un duelo igual que cualquier otro tipo de duelo y que es necesario arropar a esa familia y normalizar y visibilizar que hay bebés que fallecen y que esas familias necesitan cuidado y elaborar el proceso de duelo. Una labor en la que la figura de las enfermeras especialistas es esencial para su recuperación. El cuidado es básico en enfermería, nuestra razón de ser el cuidado. Nosotros estamos a pie de cama, de brazos, estamos al lado de las mujeres, de las familias y debemos de acompañar, arropar y cuidar a esas familias. Creemos que este proceso es necesario, es necesario llorarlo, es necesario acompañarlas, es necesario escucharlas y es necesario que se visibilice ese dolor que ellas sienten, ya os digo, no importa el tiempo, no importa los meses de gestación, es al final una pérdida de esa pareja, de algo que querían desde el minuto uno que se enteran que van a esperar un bebé. El acompañamiento de enfermería en el duelo perinatal es esencial para que las familias se sientan arropadas y comprendidas, así como dotarlas de herramientas para hacer frente a esta pérdida. Uno de esos aspectos es el marco legal y que España todavía tiene sus deberes por hacer. Realmente España es un país que tiene los deberes todavía sin hacer en el aspecto legal, tanto para la cobertura de los padres, padre y madre, para la posibilidad que tengan un permiso de maternidad o de paternidad decente después de haber perdido un bebé con lo que eso supone, como para el hecho de que no haya un protocolo claro, aunque ahora está un poquito más claro que antes, de eso, cómo se dispone del cuerpo, de qué manera se informa a las familias de qué posibilidades tienen, porque no se informa igual en todos los hospitales tampoco, y se necesita avanzar ahí. Otro aspecto, el uso de un lenguaje apropiado para el contexto. Como transmitir la noticia, qué cosas se deberían de evitar decir a unas personas que están pasando por un duelo gestacional, una cosa que se puede decir es lo siento, siento mucho por lo que estás pasando y ya está, porque muchas veces todo lo que se añade a continuación de mejor ahora que más tarde, todavía no lo conocías mucho, aún era muy pequeñito, ya tendréis más, todo eso, muchas veces, casi siempre, al 100% está de más. El acompañamiento en el duelo perinatal también comprende el apoyo en los diferentes grupos que existen. Personas que se unen para compartir experiencias, entonces las mujeres y las parejas que han tenido una pérdida perinatal realmente les ayuda bastante. Tenemos grupos de apoyo que van únicamente por lo que son personas que han sufrido esa pérdida, son padres y madres que han sufrido la pérdida, hay grupos de apoyo en los que hay padres y madres que han sufrido la pérdida y también profesionales, porque los profesionales también en esa pérdida también suponen un dolor para nosotros, también necesitamos un acompañamiento, pero sobre todo es que también esa experiencia, ese estar con esas mamás, pues también, no sé, formamos parte un poco de ese grupo también. Y luego hay grupos de apoyo que dijéramos que quien los dirige sí que es una profesional, pues una psicóloga, una matrona, enfermería, y que es dijéramos la que está dirigiendo ese grupo. Son competencias en las que enfermería debe recibir formación en la universidad. Esta es una de las razones por las cuales las matronas alicantinas celebran y se interesan por jornadas como esta. Muchas profesionales han recibido formación fuera de las aulas. A partir de ahí empezamos a buscar más información en guías de prácticas clínicas, libros, documentales, cómo se mueve un interés que se te despierta al ver que este ámbito se trabaja muy poco en las universidades a la hora de la especialidad de matrona. Si empezamos a formarnos mejor todos, somos agentes del cambio allá donde trabajemos y somos la semillita que va a hacer que poco a poco las prácticas mejoren, tanto en la información que damos, como en el trato que damos, como en las palabras que utilizamos. Una jornada que atrajo a gran cantidad de matronas que no dudaron en formarse bajo estrictas medidas de seguridad en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Alicante. Ha venido porque es un tema que lo vivimos día a día en nuestra consulta y no nos preparan lo suficiente para afrontar estos duelos perinatales. Entonces creo que esta formación está genial. Además ahora en consellería formo parte del grupo del protocolo de duelo perinatal y así que toda la formación es buena para poder hacer desde consellería un protocolo mejor y que podamos ayudar así mejor a las mujeres. Un tema que está silenciado totalmente, que no se aborda de la manera más adecuada, que da un poco de miedo y es necesaria la formación para que tengamos una atención digna. De hecho mi trabajo fin de residencia se enfoca en esto, de la atención al duelo perinatal. Formación, acompañamiento y cuidado enfermero de lo que no deja de ser una pérdida afectiva, como en otros casos, y cuya intensidad no debe limitarla una sociedad que quizás necesite más empatía y conocimiento en este proceso y en el que enfermería trabaja a fondo para garantizar la salud de las personas. Formación online con nosotros que se los juegan.